Yo te aviso, me gustas sin compromiso Contrenza o con pelo liso Peligrosa y tu sumiso Yo te aviso, me gustas sin compromiso Contrenza o con pelo liso Peligrosa y tu sumiso Lo que tú tienes, no soy quien te conviene Sé que en tu casa tu novia dejaste Ella no sabe con quién te acabaste Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica A todos les gusta ir hablando de mí A veces les oigo decir Mujer bruja, el riesgo es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el riesgo es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Yo no sé portarme bien, nada bien Yo no sé portarme bien, nada bien Nada bien, no la indigo Nada bien, sé que me equivoqué Pero lo disfruté El que peca y reza empata Yo soy como Lucifer Me traigo una mujer Que me la mata, que mata Mala, mala, tú me conoces Que a las doce Es que yo aparezco Me reclama y me prendo en llamas Y ahora dime quién es Mala Yo soy una pecadora Mala Te sigue enamorando Qué mala Yo soy una maldición Soy mala Mala Te tienes mala Yo soy una pecadora Mala Te sigue enamorando Qué mala Yo soy una maldición Soy mala Mala Padre, hijo y espíritu santo Te hago el exorcismo en el cuarto Tú eres mala Más yo soy la maldad Malándose te quita Satanás Y ahora dime pa' dónde vas Chapa acá Chapa acá Sin parar Chapa acá Mami, tú eres mala con ganas Tú eres más mala que la sana Tardiendo cuando estoy cerca de ti No estoy sola en el infierno Es mi condena y no quiero salir Mejor contigo me quedo Chapa acá Chapa acá Sin parar Chapa acá Mami, tú eres mala con ganas Mami, tú eres mala con ganas Dentro de mi cuerpo está ya No puedo soltarlo, yo quiero más Moja de sudor y ya veo que viene Fuerte, que le pique, reviente, se siente Ya llegó pa' que se mueva mi gente Que te queme con el beat, sigue pam, 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 pam Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente En la disco, en el party, quiero verte Que esto suena para ti, sigue pam, 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 pam Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Dentro de mi cuerpo está ya Lo que aún sentir es electricidad Si soy muy inmortal, ella sabe que viene Mamá, mamá Mamá, mamá Suerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam